Tengo un orgullo ser latina, ver otras personas latinas, de otros lugares que tontan pasión, que son fanáticos. ¿Son pasionales como ustedes? Sí, pues son como todos los latinos, ¿no? ¿Y vos qué decís entre nosotras? Las latinas nos arreglamos más que las americanas, las norteamericanas. Pues yo no sé, yo creo que a lo mejor es porque tenemos una pasión que nos hace un poquito más brillante. ¿Le ponemos un poquito más de onda? Sí. Por supuesto. Y acá todos tus fans te aclaman. Qué cosa increíble, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Horace es muy conocida acá, lo mira casi todo el mundo. Sí, no lo pensaba. Uno no puede imaginar ver una cosa tan similar. Claro, estamos tan al sur que por ahí no. Sí, no, pues no. Porque yo sé que son bien cosmopolitanas y bien che, pero bien cool. Pero uno no sabe, uno lo lee, pero hasta que ve a la gente y tiene la experiencia, no sabes.